Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Flamenco Rosado Films. Hoy día 26 de enero. Y bueno, vamos a decir nuestras primeras impresiones tras la gala. Yo me alegro muchísimo por todos los premiados, me alegro muchísimo, pero mi grandísima pena ha sido que no haya ganado Marta Nieto. Quería que ganase Marta Nieto, me ha dolido un poquito, pero eso no quiere decir que Belén Cuesta no me guste, Belén Cuesta me encanta y la adoro igual, pero me hubiese encantado ver el discurso de Marta Nieto. Marta, si ves esto, que sé que lo vas a ver, enhorabuena por tu nominación. El director de la Academia, Mariano Barroso, ha alabado tu premio en el Festival de Venecia. Bueno, porque se ha llevado un montón de premios. Sí, además tu interpretación ha sido magistral. Y Belén Cuesta, enhorabuena por el Goya, porque realmente te lo mereces y me alegro muchísimo por ti. Y soy mi fan tuyo desde que vi la llamada, con lo cual, enhorabuena. Yo en mi quiniela creo recordar que aposté por Belén Cuesta, por la Anteixera Infinita, porque me parece que hace un papel tremendo. Lo merece, que sí, que no te digo de ti que no. Y lo merece. Dolor y Gloria, ha sido ancho de Dolor y Gloria. Efectivamente, ya lo sabíamos. Yo, es verdad que como mejor película, aposté por la trinchera infinita, porque a mí un drama de época, sea la época que sea, pues ya me gana. Creo que la gran ganadura ha sido Dolor y Gloria, cosa que ya sabíamos. Mejor película, mejor director, mejor guía original. No hay gran derrotada, porque creo que ha estado bastante compensada la cosa. Mientras dure la guerra, Eduardo Fernández. A ver, no se ha llevado a lo mejor los Goya más importantes, no importantes, sino pues lo típico que esperamos todos. Los más representativos. Representativos, mejor director, tal. Pero se ha llevado mucho Goya, porque la película está muy bien. Yo tengo que decir, y tengo que hacer un apunte, sobre el Goya de Honor, Pepa Flores. Te dan un Goya de Honor. Llevas retirada del mundo del espectáculo 30 años. Te dan un Goya de Honor. Y ni siquiera puedes grabar un minuto, medio minuto de un vídeo, agradeciendo a España entera, que te den un Goya de Honor. Mandas a tus hijas, bien, a recogerlo. Pero tú ni siquiera sales. Pues lo siento mucho. Marisol ha sido un referente, pero esa persona, con sus cosas, decidió apartarse de la vida. Si no quieres ir a recogerlo, recházalo. Porque creo que hay otras actrices, actores, directores, que creo que han hecho mucho más. Y va, y se lo damos a Marisol, que encima dice, no, no, yo no voy porque me he retirado, no quiero saber nada de la vida pública. Mando a mis tres hijas. Que, por cierto, lo siento mucho, pero la actuación que ha hecho una de ellas, pues... En riguroso playback. En riguroso playback. Pues ha dejado un poquito que desear. Pero bueno, pero ni tú ni yo entregamos los premios, así que vamos a decir qué nos ha parecido. Julieta Serrano. Pues por eso digo, que no siento mucho el Goya de Honor, que encima no vayas a recogerlo. Lo siento, me parece una grande fachatez. Julieta Serrano. A ver, lo rechazan Marisol. Maravilloso, ¿no? Por supuesto. Y además con sus 86 años. Y además con sus tenis. Ha salido con sus tenis. Pero ¿cómo va a llevar esa señora? Un vestido impresionante y sus tenis. Pues a mí es lo que más me ha gustado. Claro, porque no va a llevar... Porque es auténtica. Porque la señora tiene que ir cómoda ante todo. Pues claro, me parece una autenticidad. O sea, ¿para qué voy a sufrir? Y lo que ha dicho. O sea, Julieta Serrano... Luego, los discursos de Almodóvar me han parecido muy aplaudir. Y muy humildes. Dirigiéndose al presidente del gobierno, que ole Pedro Sánchez por asistir a la gala. Efectivamente. Desde José Luis Rodríguez Zapatero, ningún presidente había asistido a la gala. No, no. Se está criticando muchísimo. De hecho, se han hecho ciertas connotaciones, no directas, pero sí... A buen entendedor, poca palabra, basta. Con respecto al team parental y las cosas que están pasando ahora mismo en España. Y bueno... Bueno, como estamos hablando de la gala de los Goya, que divagamos mucho nosotros. Amaya, la actuación de Amaya. No me ha gustado. A mí me ha parecido maravillosa. Lo siento mucho. Yo tengo que decir que a mí la actuación de Rosalía del año pasado me dejó el hype muy alto. Pero es que no hay que comparar. Ya, pero sí que yo no estoy comparando. O sea, tú dices, estoy comparando. Yo no estoy comparando en ningún momento. Entonces, ¿por qué cuando hablo de Amaya hablas directamente de Rosalía? Bueno, porque a mí la actuación de Rosalía, que a ti la actuación de Amaya, porque Amaya te gusta más, te ha conmocionado y a mí me conmocionó la de Rosalía del año pasado. Pero yo no estoy diciendo que una sea mejor que la otra. A ver. Simplemente estoy diciendo que a mí, personalmente, la de Rosalía del año pasado, pues me dejó el hype muy alto y Amaya, lo siento mucho, ha intentado llevar un vestido rojo, un corte de dos piezas, top y pantalón, rojo como Rosalía, pero que no ha llegado. Pero es que ni Pablo Alborán lo siento mucho. Vale. Que a mí la actuación de Rosalía del año pasado, pues la sigo viendo y se me pone la pelota como es jarpia. Cualquier persona que le guste el arte, sabe que el arte es subjetivo y que todos son sentimientos. Claro. Y si te gusta más, pues oye. Pues que no pasa nada. Ya está. Pero voy a poder, claro. Y tengo que decir... Bueno, yo tengo que decir que... No me acuerdo... Morota. Álvaro Morte. Álvaro Morte. Yo ya le había cambiado el nombre. Vestido de Paco Varela. Me encanta esa chaqueta de terciopelo rojo. Si algún día voy a Logoya, Paco Varela, tú me tienes que vestir. Ahí lo dejo. Otra cosa que voy a decir yo. A ver, el vestuario que más me ha impactado y la imagen que más me ha gustado, que no ha sido de recibir un buen asilo de entregar... Penélope. Con Ángela Molina. Ay, ay, ay. Es que a ti todo lo que sea que Penélope te encanta. Bueno, ¿y Ángela Molina? Aunque lleve un periódico envuelto. Bueno, pero aún no lo lleva. Ya, pero le encanta. Todo lo que sea que Penélope, aunque sea lo que sea, te encanta. Pero déjame que lo diga yo. Por supuesto. A ver, tengo que decir que ese momentazo de esas dos mujeres, que de hecho Almodóver ha dicho, dice, no podían haberme entregado dos mujeres. Yo creo que ya está. No, yo... Hablamos de Málaga. Mucha representación malagueña. Belén Cuesta, Antonio Banderas, Antonio de la Torre, Pablo Alborán. ¿Es de Málaga también? Antonio de la Torre, sí. No, Pablo Alborán. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a la gala de los Goya. Como siempre, nuestras impresiones. Y, por supuesto, no tenemos que coincidir. De hecho, nunca coincidimos casi nada. No, sí. Bueno, pero en cosas... Triviales. Triviales. Ausencia, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos echado en falta? ¿Dónde estás, Elena Anaya? ¿Dónde estás, Inmacuesta? Le dije a Loera, que la han presentado y luego ha salido Joaquín Reyes y el resto de Sevilla. ¿Dónde estáis, Celia Freygeiro? Por ejemplo. Yo he echado también un poquito en falta que entregase un Goya a Menábar. Ya que no ha podido hablar... Bueno, ha recogido el Goya de Eduard Fernández leyéndolo con su iPhone X. Ese. Ese. Pero he echado en falta un... O sea, al menos entregar, al menos un poquito. Sí. Bueno, las grandes ausencias, bueno, pues... La pata aquí. Bueno, escúchame, la Isabel Coisette. ¡Cortometrajes! Cortometrajes. Sí, vamos a hacer una mención especial a los cortometrajes. Efectivamente. Debido a que se nos dijo... Que no habíamos hecho nuestra quimera. Y de hecho que nosotros somos un canal que hacemos ficción y entre otras cosas hacemos cortometrajes. Con lo que nos cuesta hacer un cortometraje de época. Muchísimo. Y bueno, ha ganado Madrid 21-20. 21-20. Como mejor corto de animación. Claro, yo te digo una cosa. Vamos a ver. Y aquí lanzo un este. ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se pueden ver? Los cortometrajes están nominados a los collas. Mira, si es difícil... No están accesibles al público. Vamos, aquí hago un inciso. A ver. Si es difícil ver películas como O Que Arde. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues imagínate, eso se multiplica por 100 a la hora de un cortometraje. Entonces eso se puede ver en filmotecas, en ciertos días... Si los ponen. Porque... Pero bueno, lo cierto es que ha ganado Madrid 21-10. Y aquí reivindico que pongan o hagan algo a la Academia de Cine y que expandan al público el que se puedan ver los cortometrajes. Yo no, yo le digo a los dueños de las salas de cine que tengan la costumbre de antes de un largo poner un corto. Ah, mira qué buena idea. En vez de tanto tráiler, antes de un largo un corto. Pues mira, me parece muy buena idea. Eso sería lo ideal. Muy bien. Y entonces el corto de ficción ha ganado Sub de Sindria. ¿Sindria? Sindria, aquí pones. Zuma de Sandía. Sub de Sindria, que lo han recogido estas dos chicas que han dado el discurso tan muy... Y el corto documental ha ganado Nuestra Vida como Niños Refugiados en Europa. Ah, bueno. Pues eso. Que antes de las pelis, pues pongan un corto y así lo podemos ver. Sería maravilloso. Pues ya está. Antes de la peli, el corto. Y eso de decir, oye, no llego a tiempo, me voy a perder el corto. Joder, qué mal. ¿Verdad? Eso sería la gran idea. Señores de la sala. Porque te da igual perderte los trailers, pero si te ponen un corto ya no te da tan igual. Señores de la sala, por favor, desde aquí lo digo. Será un aliciente mucho mayor si antes de la película nos ponen un corto. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a la gala de los Goya. Si ya llega hasta el final de este vídeo, muchísimas gracias. Si te ha gustado, danos un like. Déjanos tus comentarios aquí en la cajetilla de aquí abajo. Y recordad que los Goya en las gran fiestas del cine español, tanto si lo has vivido en Málaga, si has estado allí, o como si lo has vivido en tu casa, nosotros estando aquí en casa lo hemos vivido como una gran fiesta. Siempre. Y de modo que iba el cine, que iba la ficción. Y somos Flamenco Rosado Fins, un canal que hace su propia ficción. Su propia ficción. No tiene subvenciones de nadie. De momento. Bueno, pero para aquella gente que piensa que el gobierno español no da subvenciones. Ahora, aceptamos cualquier tipo de subvención. Claro, que no somos tontos. Por supuesto. Todo lo que sea fomentar el arte y la cultura. Si no te has suscrito, pues suscríbete ya, que es gratis. Y ya está. Y nada, por aquí verás un este para suscribirte y por aquí verás algún vídeo recomendado sobre nuestro contenido. Pues te dejaremos. Bueno, pues hasta la próxima crítica, vídeo, quién sabe, junos. Chao. Chao.